Es la Sinaloense compa Tomamos ganas Y entra a la disco Él siempre es perrón Échale amigo, échale amigo En los amores hay yo jugado Pero no le gusta presumir Los carros siempre polarizados Para que ni una se vaya a sentir Hay dos cariños y especiales Y que en su mente siempre estarán No se le agüite chiquitita Ser su padre y su mamá Billetes verdes son su pasión No menos cuentas Hacer llamadas Irmante peras Es su profesión ¡Ahora viejón! Prente muy alta siempre respeta Y cien por ciento demuestra lealtad No se confía, siempre está alerta Y quien lo busque lo va a disfrutar Una esparga, presta, vereta Los cargadores listos pa' usar Cuando cien días te escucha corridos Y luego, luego le empieza a calar Es Sinaloense De corazón Mucho tabaca Todo consigue Se lo merece Es el patrón ¡Gracias! Miró Geol gerçek! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!